Saludos a los tiempos de calidad de deporte en Canal 54, Bozado Blanco, en este lunes 3 de abril. Un mes después vuelve la programación deportiva a Canal 54. Antes de comenzar quiero agradecer sinceramente las muestras de cariño con mi persona, después de que hemos estado una semanita ahí en el dique seco, si hablábamos de automovilismo diríamos que hemos estado en el taller, algo de chapa y pintura. Primer fin de semana del mes de abril que nos deja el empate del Club Deportivo Bozado Blanco, que pudo ser hasta victoria frente al líder Atlético Antoniano en la matinal del pasado sábado. La derrota la del pozalbense femenino que perdía 2-3 frente al Femar Guincanario y sigue en puestos de descenso. La victoria la del Guobalomano Pozado Blanco que ganaba 29-23 al Urci Almeriense en la fase de ascenso. Primera victoria del equipo que dirige José Luis Cabrera. Vamos ya con el panel de resultados. En primera red el Córdoba Club de Fútbol perdía por dos goles a cero en Pontevedra. El equipo capitalino sigue fuera de los puestos de promoción de ascenso, sexto con 47 puntos. A5 del Celta B. Lidera la tabla clasificatoria el Alcor con 58 puntos. 15 goles se anotaron en la jornada 28 en el grupo décimo de la tercera federación. Club Deportivo Pozado Blanco 1, Agus. Atlético Antoniano 1, Óscar. Sevilla C 0, Agrupación Deportiva Ceuta B 1. Córdoba B 1, Conil 1, Saler Puentegenil 0, Atlético Espeleño 1, Ayamonte 0, Ciudad de Lucena 0, Jerez Cruz Deportivo 2, Boyullos 0, Jerena 3, Cartaya 2 y Coria 2, Rota 0. Líder el Atlético Antoniano con 57 puntos. Segundo el Córdoba B con 55 puntos. Tercero el Gerena con 48. Cuarto el Ciudad de Lucena con 44. Los mismos que el Saler con Metic Puentegenil. Fuera de la promoción de ascenso, el Sevilla C con 43 puntos. 37 con Inil, Atlético Espeleño y el Club Deportivo Pozado Blanco que es noveno. 36, Boyullo y Ceuta B. 35, Jerez Club Deportivo. 30, Lallamonte. Y en descenso, antepenúltimo, el Cartaya con 28 puntos. Descendidos ya a división de honor, el Coria con 23 y el Rota con 19. A falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato, El ascenso directo se lo disputarán el Atlético Antoniano y el Córdoba B con 57 y 55 puntos respectivamente. Y pase lo que pase, el equipo de Lebrija jugará la próxima Copa del Rey. Matemáticamente descendidos, Rota y Coria como hemos comentado. La tercera plaza se la disputarán la Agrupación Deportiva Cartaya con 28 puntos y el Ayamonte con 30. Si hubiera un cuarto descenso por arrastre, podrían verse implicados el Jerez Club Deportivo con 35 y el Boyullo, próximo rival del Club Deportivo Pozado Blanco con 36. Y por lo que hace referencia al filial hispalense, el Sevilla C, que significa que descendería en cualquier caso si el Sevilla Atlético baja a tercera. En este caso, este descenso contaría como primer arrastre. La tabla de goladores en el Club Deportivo Pozado Blanco, la encabeza Valentín con 6 goles, uno de ellos de penalti. Cuatro goles han anotado León y Sergi Brunet, tres Hugo. Dos goles han anotado Sergio Guisear, que ya no está, Frank Gómez y Espinar. Y un gol Jaime Almagro, Agus y Migue Sánchez. Fútbol Femenino, Segunda Federación, Grupo Sur, jornada vigésimo cuarta, Club Deportivo Pozado Blanco, Femenino 2, Lucía Santo e Inma Ruzo, Femarguín 3, Aitana, Gypsy y Evelin. Femenino Cáceres 1, Levante 2, Almería 1, Betis B5, Albacete 0, Balears 1, La Solana 1, Fundación Tenerife 0, Málaga Club Fútbol 3, Tacuense 2 y Madrid B1, Valencia B4. En cabeza de la tabla clasificatoria, el Balear con 56 puntos, 54 Madrid B53, Levante B45, Femarguín 43, Fundación Tenerife 42, Betis B41, Málaga 37, Valencia 35, Femenino Cáceres Atlético 33, Tacuense 30, Albacete Unión Vieira 25. Y en descenso, Almería 22, Pozo Albense penúltimo 16, último La Solana con 14. Sofía García, Lucía Santos y King, son las máximas goladoras, bien King, uno de ellos, uno de sus goles fue en propia meta. Dos goles han anotado Seila, Isma Ruzzo y Miriam Díaz y un gol, Sara Brando, Brenda Camil, Laura Sánchez, Ale López en propia meta y Fanals, jugadora del Fundación Tenerife también en propia meta. Valomano, primera andaluza senior masculina, segunda fase, grupo B de ascenso, Antequera 38, Gaja en 19, Cullar Vega de Granada 23, Agustinos 22 y Guos Valomano Pozo Blanco 29, Cruz Deportivo Urfi Almería 22. Líder pleno, el Valomano Torcal de Antequera con 8 puntos, 4 para Almería, Cullar Vega y Agustinos. Ante penúltimo, el Guos Valomano Pozo Blanco con 2 puntos, lo mismo que Valdepeña de Jaén, sin puntuar el GAP Jaén. Ciclismo, este pasado fin de semana se ha celebrado la BTT La Calabresa dentro del circuito BTT de Los Pedroches. El equipo, el corre Jaleo Ting, colocó a Ignacio Cantero, séptimo en la general y primero sub-23, Javier Fernández, décimo séptimo en la general, segundo sub-23, Juan Francisco, vigésimo en la general, cuarto sub-23, Pedro Lunar, trigésimo cuarto en la general y quinto sub-23, Gonzalo Cantero, trigésimo noveno en la general y segundo cadete, José Cabello, cincuenta en la general, décimo cuarto, máster 40, Juan Mablanco, cincuenta y dos en la general, décimo noveno, máster 30, y Andrés Ruiz, noventa y tres en la general, quinto cadete. Por su parte, el equipo Medina-Bey, Climasol-Vidal, Fran Medina, fue primero en la general y primer máster 30, Francisco José Pontes, cuarto en la general y tercero máster 30, Jesús Fernández, trigésimo en la general y primero cadete, Juan García, setenta y dos en la general y cuarto máster 60. Y el otro equipo pozolvense en participar en la calabresa, el lote Transgalán, Globars Car Siles, kilómetro 13, Sergio Torres fue tercero en la general y segundo máster 30, Iván Díaz, decimostavo en la general, tercero sub-23, Marco Fernández, segundo junior, Benito, segundo máster 60 y José Coleto, vigésimo en la general y cuarto máster 50. Otra ciclista del Transgalán, Isa Peña, fue segunda en la general femenina y primera en máster 40 en el circuito de Jaén de Despeña-Perros en Santa Elena. El pasado sábado, la Peña Madridista de Pozo Blanco celebró su 50 aniversario con un amplio programa de actos que comenzaba con la recepción de presidentes y directivos de las Peñas Madridistas, participantes y demás invitados, correspondientes desayunos molineros, visitas guiadas a la cooperativa olivarera y a la plaza de toros, una recepción oficial en el ayuntamiento de nuestra ciudad, la reunión de juntas directivas de las Peñas Madridistas participantes en la sede de la Peña, para cerrar con un almuerzo en los salones comenco de nuestra ciudad. El club deportivo Pozo Blanco certificaba prácticamente la permanencia una temporada más en el grupo décimo de la tercera federación, tras empatar a uno el pasado sábado en la matinal, frente al líder atlético antoniano de Lebrija, en un partido que quizá la primera parte tuvo más llegadas el equipo de Lebrija. También en el arranque de la segunda mitad, en esta ocasión los cambios introducidos por el técnico Cobos, sobre todo Hugo y Fran Gómez le dieron otro aire al equipo que consiguió empatar el partido, se adelantó en el arranque de la segunda mitad el equipo de Lebrija, e incluso pudo ganar el partido, partido también con polémica arbitral. Estaba muy disgustada la parroquia pozo albense en la mañana del pasado sábado. La primera parte la dominó el equipo de Lebrija. En el primer minuto de juego, Mario León remata fuera este córner votado por Adri. Dos minutos más tarde, a balón parado, falta que vota Adri, remata Barrio, despeja córner Javidela. Hasta el minuto 7, no chutó a portería el cruce por tío Pozo Blanco, y fue en una falta votada por Carlos Moreno, remate defectuoso de León. Barrio volvió a llegar en el minuto 9 a la portería pozo albense, y en el 15 habilita a su compañero Javi Rodríguez. Disparo, comanda córner Javidela. En el 21 hay este remate blandito de Barrio, y en el 31 se le fue arriba el lanzamiento a César. La primera parte terminó con este centro chut de Juan Mari. La segunda parte comenzó como la primera, con dominio del equipo visitante en el 49. Primer lanzamiento de Barrio que le marchó arriba. Un minuto más tarde hay este mano a mano de Javi Rodríguez, que resuelve bien Javidela. Y en el 56 llegaba el 0-1, centro del omnipresente Barrio, con remate del delantero centro Oscar al fondo de la red. Primer disparo a portería del cruce por tío Pozo Blanco en el segundo acto, corrió a cargo de Almagro. Despejó Brian. Y en el 62, este centro de Barrio, no llega a rematarlo Oscar. Los cambios introducidos por el técnico belmezano del cruce por tío Pozo Blanco, Fran Gómez y sobre todo Hugo, fueron determinantes en esta segunda mitad. En el 64, Espinar tiene esta clarísima ocasión de gol, tras un servicio de Hugo. El propio Hugo en el 67 obliga a Brian a mandar el balón a córner. Y en el 69 llegaba el empate a uno. Saque de esquina que bota Jaime Almagro, remata al fondo de la red. El montalbeño Agus. Jugada para la polémica en el minuto 72. Gol fantasma de Fran Gómez. Persi de chilena sacó el balón, según los aficionados, de ese fondo cuando ya estaba adentro. El equipo de Lebrija pudo romper la igualada en el minuto 83, con este lanzamiento de Barrios al larguero. También pudo romper la igualada el club deportivo Pozo Blanco en el 90. Panzi, en el intento de despeje, ponen aprietos a su portero Brian. A córner. Mandó Brian también este disparo de David García desde la frontal. También en el descuento probó fortuna cachorro. Su lanzamiento se marchó arriba. Y hubo en el 94. La última acción del partido fue una falta votada por el Atlético Antoniano sin consecuencias. La nota negativa del partido, la retirada de vestuarios de los equipos. Una tangana que comenzó, al parecer, por una agresión de un jugador del Antoniano al segundo entrenador del club deportivo Pozo Blanco, Seba Sánchez. A las órdenes del malagueño José Antonio Gutiérrez Pérez, muy protestado, que mostró cartulinas amarillas a los pozolvenses Espinar, Carlos Moreno y Pulli. Y al visitante Juan Mari, Antonio Jesús Cobo, introdujo tres cambios en relación con el equipo que ganó por la mínima en Cartaya una semana antes, Agus, Carlos Moreno y Samu. El once de partida fue el formado por Javi de la Emportería, con Ángel García, Siles, Agus, Carlos Moreno, Pulli, Espinar, León, David García, Samu y Jaime. Fran Gómez sustituyó a León en el 59, Hugo a Carlos Moreno en ese mismo minuto, Víctor Díaz a Espinar en el 86 y Cachorro a Jaime Almagrón en el 89. Fueron baja por sanción, Sergi Brunet y Miguel Sánchez y Valentín por lesión. El Atlético Antoniano de Lebrija formó con Brian en portería, Juan Mari, que dejó su lugar a Nacho en el 70, Fancy Guti, Ángel Pablo Gil, Barrio, Javi, Adri, Benito, sustituido por Benito en el 85, Manu León, que dejó su lugar a César por lesión en el minuto 13 y Óscar, el 0-1, Óscar en el 56, el 1-1, Agus en el 69. Partido correspondiente a la 28ª jornada del Grupo Décimo de la Tercera Federación, disputado el pasado sábado en la matinal en el Polideportivo Municipal, segundo partido que se ha jugado en sábado por la mañana esta temporada, el otro fue el partido de feria, ante unos 500 espectadores. Vamos ahora con las valoraciones de los técnicos en sala de prensa. Primero, el entrenador del líder, Diego Galeano, que reconoció el buen trabajo del Club Deportivo Pozo Blanco en la segunda mitad. Creo que nosotros hemos sido superiores en los primeros 60 minutos de partido, donde quizás deberíamos haber sentenciado al partido y no lo hemos hecho, pero sí es verdad que en los últimos 15-20 minutos hemos podido perderlo. Está claro que ya han tenido 3-4 ocasiones, que después nosotros hemos tenido una al final larguero, pero sí es verdad que hemos entrado bien el partido, hemos estado muy bien, hemos generado ocasiones, hemos tenido el balón, le hemos hecho daños, no lo hemos materializado, y a raíz de habernos adelantado el marcador, parece como hoy nos fuera un poco de miedo ganar, y a raíz de ahí creo que solamente ha habido en ese sentido un equipo, que ha sido el Pozo Blanco, que ha tenido sus vocaciones, nos ha metido el gol, nos ha podido ganar el partido, pero bueno, el acierto de nuestro portero, y algún acierto defensivo, nos ha llevado a llevarnos un punto de aquí, no es verdad que después tuvimos nosotros en ese momento de ocasiones del Pozo Blanco, tuvimos el larguero, que quizá bueno, pero sí es verdad que cuando vas fuera de casa, te pones por delante, y puedes sentenciar, hay que hacerlo, y hay que ser mucho más sólido, es verdad que los últimos minutos no han sido buenos, y nada, a seguir, que todavía quedan dos semanas. Su equipo salió consciente de que los tres puntos en Pozo Blanco le acercaban al ascenso enormemente, porque salieron más enchufados que el Pozo Blanco, bastante más. Hombre, yo pienso que lo más lógico, al equipo lo único que le falta, ya el único objetivo que tiene durante la temporada, es poder quedar campeón, entonces hay que pelear por ello, y dejarse el arma en ello, a mí lo que más me entristece, lo que más pena me da, es que a raíz de ponernos por delante, se nos haya ido el partido, de esa forma, creo que eso no puede pasar en un equipo que intenta ser campeón, durante la temporada lo hemos hecho muchas veces, nos han puesto por delante emoción muy sólida, y no nos ha generado ocasiones de gol, en ese sentido, creo que ha sido mucha parte de culpa nuestra, aunque ya han tenido un mérito, pero pienso que cuando me aún teníamos el partido, es cuando peor hemos estado. Ha sido una pena que quizás después de un partido tan vibrante, y bonito sobre todo para los aficionados, acabar con esa tangana final, puede ser muestra un poco de síntomas de nerviosismo, de ver que después de tantas jornadas, primero en solitario, está ahí el cordobés más cerca que nunca, para el final. No creo que sea eso, yo lo he estado hablando con el míster, y creo que lo que ha pasado ahí, la culpa la tenemos los adultos, el árbitro puede estar mejor o peor, porque hoy en el Sábado no va a sonar, pero una vez que ha terminado el partido, tanto por parte nuestra como por parte de ellos, no hay que recriminarse nada, hay que ser tío, hay que ser hombre, y si se ha empatado el partido, hay que dar la mano y hay que irse, y punto. Esto, darme una tangana en un partido que ha sido limpio, donde los equipos no había una mala entrada, donde no había un mal gesto entre ninguno de los equipos, tiene que acabar como ha empezado, y punto. Entonces, en ese sentido, estas cosas manzan el deporte, y no tiene sentido, creo que si no fuera a haber sido por gente del cuerpo técnico de ellos, y por gente del cuerpo técnico nuestro, y fuera a mover, llega a las manos, que es muy triste, yo creo que estas cosas no tienen que pasar, pero bueno, muchas veces pasan, es la impotencia a lo mejor de ciertas cosas, pero a mí personalmente no me gusta. La presión le ha podido a tu equipo, porque con el 0-1, tenían carril al partido, estaba jugando bien, pero bueno, también hay un revulsivo en el Pozo Blanco, que han sido los cambios, que quizás han sido revulsivos en el Pozo Blanco, y no en el del Antoniano, pero ¿la presión le ha podido a su equipo? Pues no lo sé, yo lo único que te digo es que a raíz del gol, si no, no emocionamos nosotros más durante el partido, nos han rematado dos córneres, que sabemos que este equipo ha balón parado y aún fuerte, que era la faceta, si queríamos ganar aquí, teníamos que ser muy sólidos a balón parado, no lo hemos decido después del gol, y al fin de cuentas eso, nos han metido el gol, y nos han podido ganar el partido, entonces creo que tendremos que hablar, tendremos que mirar esa faceta, porque con lo difícil que es ponerte por delante en un campo como este, no lo podemos tirar tan pronto. Diego, yo he visto en los últimos 20 minutos que tu equipo como que se ha desinflado físicamente también, que ha habido una desconexión y también un tono físico que ha dejado ahí también, aparte de las virtudes de los jugadores del Pozo Blanco, y luego esa jugada un poco polémica de la salida en tijera de tu jugador debajo de la portería, que dicen algunos que el balón que lo han visto entrar dentro de la portería. Yo, bueno, yo de donde estoy es imposible que lo vea, está claro que es verdad que han tenido ocasiones claras, pero si te digo la verdad, tú ves todos los partidos nuestros y nosotros acabamos todos los partidos como motos, te puedo asegurar que acabamos hasta en el minuto noventa y tanto como motos y hemos ganado muchos partidos en minutos finales. Es que yo creo que no ha sido una cuestión física, yo creo que ha sido a partir del gol, no sé lo que ha podido pasar, pero es verdad que el equipo no está al nivel. ¿Crees que sería una pena después de la campaña que, bueno, porque en la fase sí no hay nadie que la quita, pero esa ventaja del ascenso directo, que tanto se ha luchado para que el campeón hacienda directamente y no sé, tanto tiempo, tanto tiempo, ¿eso cómo se trabaja ahora? Bueno, es cuestión de hablarlo, esto es la realidad del fútbol, llevamos todo el año trabajando muy bien, haciendo muy buenas cosas, pero es que el que viene por el tratamiento la está haciendo bien, y si dependemos de nosotros mismos y no hacemos nuestros deberes, que es ganar, pues bueno, pues ya depende de terceros, lo que de nosotros dependiera es que ganar hoy, y ya bueno, ya teníamos tres partidos que dependíamos de nosotros mismos, ahora mismo, a la hora que no dependemos de nosotros mismos, tenemos que colaborar a perder con el Córdoba, y si el Córdoba gana con Nil, pues se pone líder, tendríamos que seguir dos semanas, luchando, ganando nuestros puntos, y esperar a que el Córdoba, ya tenemos dos semanas, pinche, pero, así es el fútbol, creo que nosotros, estamos haciendo una temporada muy, muy, muy buena, hemos conseguido objetivos que, que en el club hacía historia, que no, que no se conseguía, pero sí es verdad que, te queda un poco más sabor de boca, porque hasta, nuestros mismos jugadores sin estar, a principios de temporada confeccionada, para estos objetivos, parece ser que, que lo que estamos consiguiendo, es una cosa normal, y no conseguir ascenso directo, puede ser un, una, una catástrofe, entonces, creo que no, que lo que hemos hecho, tiene un mérito de la hostia, independientemente que, hacienda o matemáticamente, o, o que hemos playo, eh, la temporada que hemos hecho es para enmarcar. eh, se ha hablado antes de la tangana, a ver el árbitro, lo que pone en el acta, porque lo mismo, eh, te perjudica, más a ti que al pozo blanco, porque, el pozo blanco, más o menos, tiene salva la, la categoría, que era el objetivo, pero vosotros, aunque no fuera, el objetivo del principio, como tú has dicho, hombre, después de estar ahí, uno pelea por eso, pero si ahora te, le muestras tarjeta, a ver qué pone en el acta, ¿no? No creo que ponga gran cosa, porque gracias a los, a la gente del cuerpo técnico de ellos, y cuerpo técnico nuestro, eh, no ha pasado nada, hemos actuado rápido, pero si es verdad que, que se podía haber liado un poquito más, Había algunos jugadores del pozo blanco, que estaban de paisano, que han saltado, y también he hecho un cable, entonces, había jugadores que, jugadores nuestros, y de ellos, que también hemos hecho un cable, y en ese sentido, no creo que haya pasado nada, porque no creo que haya habido ninguna, ninguna agresión, pero si es verdad que, que en ese sentido, esperemos que no, que no tengamos prejuicios. El equipo se ha sentido arropado, ¿no? En todo momento, ha venido un buen número de aficionados de Lebrías, que está un tirón, que se habrán pegado un madrugón, a esa gente, ¿qué se le dice ahora, Diego? Bueno, pues al final que, nada, que, hay que darles las gracias, está claro que se sientan orgullosos de su equipo, porque independientemente de, de resultados, creo que, que el equipo lo ha dado todo, ¿verdad? Que a partir del gol no hemos echado bien, pero el equipo en actitud no le puede reclamar nada, Entonces, espero que estén disfrutando la temporada del equipo, y bueno, que todavía quedan dos partidos, y que, bueno, que el Córdoba es verdad que le quedan tres, y tienes que ganar sus tres partidos para acender, y ganar en tercera división tres partidos seguidos, es complicado, entonces nosotros seguiremos trabajando con, con la misma ilusión, intentaremos seguir dándolo todo para, para conseguir un sueño, y nada, esto es fútbol, vienen así, cuando tú juegas un partido, hace sentimientos tan buenos, y no ha probado las ocasiones, normalmente, va a haber un momento que, el equipo rival va a reaccionar, va a reaccionar Pozo Blanco, y encima todo, viendo los últimos minutos, hasta se ve positivo el punto que hemos conseguido. Muchas gracias Diego, y, yo no voy a hacer rara, después, no voy a hacer rara, no voy a hacer rara, no voy a hacer rara, pero cuento aquí. Sí, yo sabía que Pozo Blanco, era un equipo que iba a intentar jugar, en su capo, que iba a intentar salir desde atrás, le hemos presionado bien arriba, no lo hemos dejado, y sabíamos que a balón para, un equipo muy muy fuerte, ya lo dije, a mis jugadores, lo dije en la previa, y demás, creo que es el equipo más decisivo, balón para de la categoría, y bueno, y ahí nos ha llegado el empate, si yo creo que llegamos a haber controlado esas acciones, y haber aguantado esos diez minutos, fuéramos a ver, ver sacar algo más positivo de aquí. Seguidamente, hace día, a la sala de prensa, el entrenador del club deportivo Pozo Blanco, Antonio Jesús Cobo. Sí, creo que sí, creo que nos vamos con mal sabor de boca, porque hemos tenido, especialmente, en el final de partidos, ocasiones muy claras, muy claras, muy claras, para haber ganado, haber ganado el partido, y, y nos vamos con ese, con ese mal sabor de boca, a pesar de que, a pesar del empate, y haberle empatado al líder, y a un gran equipo, pero bueno, el fútbol, el fútbol es así, y, y tampoco hay que, que darle más vueltas, creo que el equipo está bien, durante todo el partido, en la primera parte, sobre todo en el inicio de la primera parte, pues ellos empezaron, bueno, lo que presuponíamos que, que iba a ser el partido, ellos pues, no piensan lo más mínimo, echar el balón arriba, tienen muy buenos jugadores, en esa primera, y en esa segunda jugada, y el portero que golpea muy bien, pues, te meten, te meten atrás, eso, pues luego lo estaban refrendando con, con, bueno, pues con, sacando muchísimas jugadas, balón parado, que es un equipo también muy peligroso, en, en esa fase del juego, y, y hemos tenido que, que, creo que lo hemos, creo que lo hemos defendido bien, y, y, y igualar un poco la, digamos, la fuerza en, durante la primera parte, y en la segunda parte, pues bueno, creo que hemos salido también, que hemos, creo que hemos salido mejor, el gol en contra, pues, te supone un, bueno, pues un poco de un mazazo, porque está el partido igualado, y te ves dentro, y, y lo ves cuesta arriba, porque, que es un equipo con el que se estaba jugando, y como juega con el marcador al favor, era complicado remontarle, pero bueno, habíamos sacado, eh, bueno, pues lo que había que sacar, para empatarle, y yo creo que, que para haberle ganado el partido, sabíamos también, que este partido, lo normal es que se decidiese, en los últimos minutos, eh, y bueno, pues así ha sido, y, y se ha podido, decantar de nuestra cuenta. Con la polémica del partido, ¿no? Que los aficionados, protestaban, hasta dos posibles penaltis, y el gol fantasma, no sé si, se ha comentado algo, en el vestuario, al acabar el partido. Los jugadores nuestros, dicen que el gol había entrado, pero yo, desde donde estaba, pues la verdad que no lo sé, sinceramente, el, la última mano, de las manos, es que es absurdo que hablemos, porque, no, no sé todavía exactamente, luego lo veremos en el vídeo, si estaba la mano más arriba, más abajo, no lo sé, eran situaciones que estábamos creando, dentro de, de esa última media hora, la que hemos tenido, pues tantísimas llegadas, y tantísimas ocasiones tan claras, ¿no? Era fruto de, de ese, de ese dominio ya, que era yo, prácticamente a corso y de rivo, teniendo en cuenta que, en cualquier contra, o en cualquier jugada, de balón parado, pues ellos nos podían, nos podían hacer gol, porque son muy buenos, muy buenos en eso. Era, bueno, pues en algunas de esas, podíamos haber hecho el segundo gol, ¿no? pero creo que el partido ha estado en, en los últimos, bueno, pues en todas esas últimas ocasiones que hemos tenido tan claras, ¿no? Porque yo, está claro que no le valía nada más que la victoria, si el partido hubiésemos, llega igualado al final, no más que ellos, pues se descuiden un poquito atrás, y eso es lo que había que aprovechar, y así ha sido, y creo que lo hemos podido ganar. Abundando lo que comentaba Miguel, el arbitraje, como lo has visto, muchos parones, muchas faltitas, y luego ha derivado todo, no sé si será por eso, o por el, en fin, o porque el equipo rival, se ha mostrado hipotente al final, pues ha derivado en una Tancana, en un partido que no había absolutamente nada. Creo que el partido ha estado intenso, ha sido vibrante, porque había cosas en juego, y eso pues, los jugadores dentro del campo lo notan, pero creo que ha sido un partido en el que tampoco había una mala entrada, ni nada así, ni protestas especialmente significativas, y posiblemente pues, bueno, pues el partido ha derivado en algo, en lo que creo que no tenía que haber derivado, y luego pues la verdad es que ha habido muchísimas, muchísimas situaciones en las que, con balones divididos, balones que, claro, a nuestro favor, especialmente en jugadas de balón parado, que luego derivaban en peligro para nosotros, pues ahí posiblemente no hemos tenido fortuna. Y qué pena la gran jugada de Hugo, bueno, que ha sido el mejor en los minutos que ha salido al campo, en esa genialidad de jugada, de regatear, plantarse, tratar el esférico de driblar al portero el balón, pero bueno, es un gran portero, y hubiera sido el gol no de esta temporada, sino de varias temporadas, ¿no? Hombre, esa ha sido la jugada más bonita, y a lo mejor la que tiene todo el mundo en la cabeza, pero en la primera parte hemos tenido una de algo muy clara, otro par de centros que si León está un poco fuerte, posiblemente lo hubiese revantado, y luego aparte, pues la de Espinar, que ha sido el inicio de la primera parte, que era la que podía haber roto el partido, otro cabezazo de Agus que ha sacado el portero muy bien, la jugada que parece que ha entrado, ahí está la polémica, y luego pues otra de Cachorro, la de Fran, y además en situaciones bastante claras de gol. Lo que ocurre es que esa puede ser una jugada preciosa, y es una pena que no haya acabado en gol, ¿no? Bueno, el partido, sobre todo en los últimos 25 minutos, ha tenido quizás menos riesgos tácticos, ¿no crees que si a lo mejor en los partidos más en esta categoría se jugara así con menos tácticas, vendrían más aficionados normalmente a los partidos? Porque desde la cabina es que no queríamos ni que se acabara, vamos. Sí, pues posiblemente sí, porque son más divertidos, ¿no? Está claro que en los últimos 25 o 30 minutos, con el descuento y demás, pues el partido está muchísimo más vibrante, y cuando está el partido igualado, que cualquiera de los dos equipos puede ganar, está claro que esa tensión y eso se vive en la grada, y es muy agradecer por el espectador. A mí me gustan los partidos así, me gustan los partidos. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que mirar otras cosas, los jugadores del campo también, y lo que tenemos que intentar hacer es ganar el partido como sea. Y en partidos que están tan abiertos, aunque sean más divertidos, y la grada se lo pase bien, y en el banquillo pues suframos muchísimo más, pero está claro que son muchísimo más bonitos de ver. Quedan seis puntos en juego, hemos jugado por la mañana, no sabemos si este punto vale la permanencia o no, entrenador. Bueno, pues si es que llevamos 37 puntos, llevamos ya tres puntos más que el año pasado, ahora mismo creo que estamos séptimos en la clasificación, que no sé lo que pasará esta tarde, está claro que si seguimos ahí en la tabla, cuando acaben los partidos esta tarde, pues estamos muy cerca, lo que ocurre es que aquí no se sabe qué va a pasar hasta el final. Nosotros tenemos por delante una pelea muy bonita ahora mismo, paralela a acabar la liga con toda la tranquilidad del mundo, y por supuesto conseguir la salvación matemática, que es conseguir esa séptima plaza, que creo que para nosotros sería un año bastante bueno, y vamos a pelearlo. Hoy yo creo que el equipo, pues a pesar del rival que teníamos y que, y que, bueno, pues que venía jugándose un ascenso, pues le hemos competido, hemos plantado cara, hemos ido por los tres puntos de primera hora, porque, bueno, la salvación matemática no está todavía, pero también tenemos otra cosa en la cabeza, que es quedar lo más arriba posible y llegar a esa séptima plaza, que sería, pues, creo que un año bastante bueno para nuestro equipo este año. Al Club Deportivo Pozolvense, cada vez le quedan menos ocasiones para cumplir el objetivo, el de la permanencia. El pasado sábado, en la mañana, perdía por dos goles a tres, frente al Femar Guincanario. Pronto se le puso cuesta arriba el partido, al equipo que dirige Manuel Fernández Peinado. En el minuto 20, esta volea en tres cuartos de cancha de Aitana, sorprende a Lorena. Al filo del descanso, empató el Pozolvense, tras una falta votada por Ale López. El rechace de la portera canaria lo aprovecha Isma Ruzo para poner las tablas en el marcador. Y en el último minuto de la primera parte, Gypsy adelantaba al equipo canario. Con 1-2 se llegó al descanso y en los primeros compases de la segunda parte, en una jugada a balón parado, tras un saque de esquina, en el minuto 54, Evelyn haría el 1-3. Ya en la recta final del partido, en el 83, en una buena jugada del Pozolvense, Lucía Santos, haría el 2-3 definitivo, con el que terminó el partido, donde la capitana del equipo canario, Brenda Castellano, sufrió una caída, fracturándose la clavícula de su brazo derecho. Desde aquí, le deseamos una pronta recuperación a la capitana Brenda. A las órdenes de Génesis Suárez Medina, del Colegio Andaluz, que mostró cartulina amarilla, a la pozolvense Nayara, y al entrenador Manuel Fernández Peinado, el pozolvense femenino formó con Lorena Jiménez en portería, Ale López, Brenda Camilín Merruzo, Kimberlin Cruz, Sheila Navarro, que dejó lugar a Miriam en el 64, Laura Sánchez, Lucía Santos, Inés en el 65, Domi, Dung en el 76, Teresa Velasco y Nayara. Elfe Marguín formó con Valentina, Acosta, Covaitana, Martín, Pérez Sánchez, Carol, Alicia, López y Ojeda. Ríos sustituyó a López en el 38, Medina a Valentina en el 69, Gómez a Marín en ese mismo minuto, y en el 88, Milán a Carol, y Sara, Alicia. Puede terminar nuestro tiempo dedicado al deporte en este lunes. Mañana nos tendremos programación deportiva, que coincide con la entrada en carrera oficial del desfile profesional del Martes Santo. Como saben, le estamos pasando en directo, como todos los años, el paso por carrera oficial de las distintas cofradías de nuestra Semana Santa. Volvemos el próximo miércoles a las nueve, a la misma hora, hablaremos de esa victoria primera, en la fase de ascenso del Wolf Balomano Pozo Blanco, el pasado sábado frente al Urci Almeriense, y también hablaremos de ese 50 aniversario de la Peña Madridista de Pozo Blanco. Gracias, como siempre, la atención que nos prestan, muy buenas noches.